Muy buenas a todos en youtube y en este nuevo video de Secret of Mana. Continuamos la aventura. Ya hemos hablado con George y tenemos que ir a la última semilla. Se ha mencionado la tortuga. Yo creo que es esta de aquí justo. La forma que tiene. Vale. Que no hay nadie. Ah, aquí. La niña. Que no hay nadie. 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 Ah, un poquito el traje que lleva. ¿De dónde es este? Este es de Cácara. Les había mencionado algo el hombre, aquel mayor, que está al lado del charco. De esto. Así que vamos a ir al desierto. Aquí. Este dice que lo tiene en el bolsillo. O sea, este se lo ha llevado. Se lo ha mangado, vamos. Que ponga verde. Poco verde ahí. Vamos aquí. Y se ha bajado a este hombre. ¿Qué? ¿Qué? Se está diciendo el otro. Y... ¡Olé! Agua, agua. Estamos salvados. Los vivos. Muggles ve alto. Eh, estoy contentos. Ahora... Ya tenemos un logo... Esto. Tiene nuestra forma. Mmmmm... El mogel. Esa. Muggles. Yza. Que lo ha mangado. Es... Quiero ver. Normal Bueno, ahora vamos a... A grabar La pensión Porque vamos a ir a un sitio... Bueno, vamos a bajarles Bastante complicado Por lo que prefiero Prefiero ir grabado Si Vale Ahora vamos al octavo palacio Teoría del último Parece que hay mucho más, pero todavía no lo hemos visto La inmensa amarilla está hecha ¿Habéis visto una isla morada? ¿Ves donde se desarrolla el final del juego? Porque si te da esa isla es una trampolina Al final Nos queda el volcán Y esta isla Si ¿Hay un templo aquí? Por favor, coña Esto está muy bonito y luego se... Se estropea entero ¡Epa! ¡Empelador! 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 ¡Ojo! ¿Veis? Te da los problemas Ahora ver que hacemos aquí Vamos a la banda. Ojo, voy a pegar, tío, he pegado bastante, joder, tío. Esto parece que no he comprado. A por Karen, eh. Wow, me ha matado, me ha matado, Wyn. No, 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 no. A los dos no, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos conjuros hace este tío? El pop es bastante estúpido, tío. No, 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 no. Me va a dar este enemigo. Me va muy justito, en el momento que necesite una nuez se va toda la porra. Una copa solo, más vale que el otro lo carguéis ya, tío. ¿Veis si está? He obtenido ese problema aquí. Vamos, déjalo ahí. Pero Karen, por favor. Se ha metido ya solo en medio, tío. Hace una protección, tío. No me jodas. 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 Vamos a hacer una cosa ya. Ya no queda otra, vamos a analizarla. una magia volveremos y lo intentaremos como veis hemos subido algo de nivel los personajes porque ya os digo, aquí he venido el rival es demasiado fuerte para el nivel que tenía yo en ese momento, así que lo he aumentado un poco yo creo que con este nivel ya más o menos hacemos es un enemigo que las artes mágicas a la magia no le sirve, tiene que ser todos golpes físicos por lo tanto los ataques de pop no nos sirven aquí y veremos a ver si podemos ahora superarlo vamos a hablar con estos enemigos, el emperador h es claro, pues ahí ya tenemos el enemigo En nuestro final, a menudo porrazo le han pegado a mis compis, veis, hacía la magia directamente ahí he de... Toma, esa es buena también. De momento le estamos dando bien, nos han dormido a Karen, pero bueno, los sobellaremos. Uff, esto ya sigue no. Tenemos con las armas equipadas de siempre. Siempre, siempre tengo a Winner la espada. Ojo, la cosa se pone mal, ¿verdad? Comenzando. Que... Claro, es que yo el muro con... Con Karen todavía no lo tengo, el muro... Guau, tío, se está cebando con ella, eh. Bueno, aprovechemos que está con ella. Ya se levanta y que vuelva a atacar. Ahora da tiempo. Si no sé por qué ahora mismo... Se le va la vida en ella. Ahora la ha muerto, lo ha matado. Vamos a resucitarla con una copita. La resucito y sigue con ella. Es impresionante, ¿no? O sea, se ha como bugueado. De alguna manera. Bueno, nada, se ha cambiado. Pero ahora con ella podemos hacer magia. Eh... Claro, es que es... Me parece que es... Que es el último. El de la... la cama protectora de magia. Vamos a usar un dine. La gotita. Para los tres. Sí, los tres, porque... De alguna manera nos han tocado los tres. Vale, tenía el ataque cargado con poco y lo he perdido. No tiene que darle mucho más, eh. Bueno, hasta de acaso. Ojo, ha cambiado la dinámica. Ha tardado, eh. La otra vez me lo hizo mucho más esto. Pues no sé por qué. Ha tardado tanto. Wow, 720. ¿Qué ha sido eso? A ver si eso lo paga. No quiero las cifras. ¡Wow! 400, ha matadoPok. ¿Cuántos copos me quedan 3, no? Sí. Vamos a jugárnosla. Vale, volvemos con... Con win. Y no para, tío. en su día me costó un montón ya les digo que me derrotó y por eso ha estado tiempo sin subir secreta humana he subido a ratos a nivel y como estaba en otros juegos pero me costó mucho no superé y bueno pues hoy no nos ha costado tanto así que podemos avanzar por fin un poquito más en la historia nos dan el orbe de la lanza y esto continúa igual vale, es que sé que este continente cambia vale, me parece que es al obtener el maná, ¿no? aquí está ahí está él es que nos da el campo protector para la griad el campo protector para los ataques mágicos como ha hecho el enemigo que lo repele pues lo mismo y lo mismo lo mismo y lo mismo Ahora es cuando cambia el continente. De prisa tenemos que ir a Flamby y ahí se transforma por completo. Y era muy peleado en este continente, o sea, era una mazmorra, a mí no creo recordar, ya os digo que hace muchísimos años, más de 20 años que lo jugué, y uff, era otro mundo esto. Vamos a ello, nos animamos, venga, ya os digo, hablo de mi recuerdo, a lo mejor ahora, mira esta gema. Vamos a derrotar a Thanatos, vale, vamos al interior, busco otro camino, vale, esta está chunguí, uff, vuelven a aparecer, uff, vaya, si a tope, no? Bueno, no vamos a huir de ello, sabemos que es súper importante derrotar enemigos, Gemma por aquí tampoco, ey Gemma me estás haciendo aquí el lío, vamos por abajo. Vamos por aquí sabemos que no hay nada, o sea, si nos ponemos a derrotar a Thanatos en el giro es por todo, wow, no vamos a ir, no vamos a ir, vámonos, vámonos, no perdamos el tiempo, vámonos, 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 Hay soldados, eso es lo que nos ha dicho Gemma que había traído soldados, con cuidado. Vale, todos estos las van a hacer el campo protector de la magia, igual que el enemigo que hemos derrotado. Dale con el gusano, cuidado con el gusano, este. Vale, bien, chicos Vamos a ir recargando Cuidado con la bola esa que viene a por nosotros La veis arriba, ¿no? Da, tío Me ha estropeado el ataque Que llevaba cargado de nivel 5 Este se está saltando Me ha envenenado Cuidado con pop Nivel 5 tiene un Dine Karen Bien Vale, hemos llegado al agua Por aquí no se puede pasar Aquí tampoco Creo que tenemos que dar la vuelta entera al palacio Vale, claro No suena ningún cofre, eh, también La medusa, la medusa Bien Va a absorber el poder México La verdad es que no va a absorber nada Porque bueno Lo que es magia, magia Bien, vamos fuera Y la medusa está puesto en un sitio No sé No sé si le doy Vámonos Vámonos, vámonos Es perder el tiempo Pop Temos que equiparlo A veces se quedan, eh Y aquí hay una entrada Quizás me acuerdo De esta parte de fuera Pero la parte de interior La verdad Es la parte más vacía Que tengo de todo el juego Mira, ahora sí que hemos dado la medusa Cuidado a los escorpiones Los tengo en la defensiva Si los veis ahí a los compis Con la arma cargada Y que no atacan Es porque los tengo en la defensiva No creo que vayan haciendo el loco tampoco Esto era de hacha, ¿no? Esto era de hacha No entendí mucho Ah, amigo Eh, ahora sí, eh El boomerang La orbe del boomerang Vale Bien, amigo Bueno, esto nos va bien, eh También Vamos a ir primero con la izquierda A ir descargando caminos Vamos a win Mucho enemigo, mucho enemigo Bien Muy bien ¿Qué freno lo llevamos? Lo estamos cargando para la meta Uuuh, gusano, gusano Vale, ante Queda un toque Ah, se ha salvado Me está esquivando el último doque Wow Muy bien Uy, nivel 44 Muy importante subir de nivel Wow, la muerte Me ha dejado uno ¿Lo veis? Uno de vida Menos mal que tenemos a Karen Que nos va a curar Ese gotito de hundine 303 Que mala pata, la verdad Subir de nivel Que nos recupera la vida Y justo liberar una trampa De la muerte Que nos deja con uno Pero bueno Sí, nos tenemos que hacer La posibilidad de haber grabado Vale No hemos ido a ningún sitio Después de De la batalla Con el enemigo Es decir Caemos Tenemos que volver a repetir Toda la secuencia Vale Siento Sí, sí A pop Van su hacha Y le mando camino Vale Ahora ha sido el turno de Karen No, pop Nivel 44 Genial ¿Espera que no puedo pasar? ¿No puedo pasar? Hola ¿Qué te estás contando? ¿Era una trampa? ¿No se podía? ¿Me estás contando, tío? Bueno, pues esto es una trampa De esas que no se... Ahora hemos decidido El camino de la izquierda Y es lo que tiene Tenemos que cortar el agua Seguramente Había interruptores Al principio De esta sala ¿Veis aquí hay uno? ¡Hola! Pues este no era Este, la verdad Solo hay un camino Alternativa Arriba Y ya está Karen se me ha quedado ahí ¡Oh! Karen sube el nivel Saca a Karen de ahí Por favor Liberala Ojo un pájaro Ojo, ojo, que estos ¿Veis? Me están sacando más gusanos de estos Quiero por el pájaro Guau, estoy muy azul ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que se pone a entretenerse Va, bien Ojo, ojo Ojo, rena, cuajo No 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 Nada, tío Bien Muy bien No, tío A ver Me he acordado Jodido, si no tienes que volver a hacerlo otra vez todo Bueno, y esto A ver, a ver Esto a mí le que me sirve Fíjate, eso es una huerta, ¿no? ¿Esto es una huerta? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Esto es una huerta? ¿Esto es una huerta? ¿Esto, esto, 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 esto? ¿Vamos a probar por aquí? Ah, amigos, me querían engañar por lo de las cascadas Pensad que yo Ojo, ojo, ojo Uno Ahí está Pensad que era la misma Y era diferente Aquí es donde nos podíamos antes Hecho Enemigo Ojo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pop Tu turno Vamos ahora Salamando Vale, mira Wow Wow, Salamando Vamos a hacerlo Es que no creo que haya un enemigo que quite un conjuro que quite más que ese. Vale. Bien, vamos a verlo. Oh, por favor, se la mando. Ahora sí. Tengo que localizarlo pronto, Salamandro. Quiero Salamandro que le hacía tantos daños. Muy bien. Uy, estás quedado con media cabeza ahí. Ahora. Perfecto. En el látigo. Jaja. No hemos grabado, chicos. Más, más bichos. Pájaro, el pájaro, el pájaro es peligroso. Vuelto al pájaro, nos quedamos tranquilos. Aunque esto nos envenena, pero el pájaro, bueno te digo, si bien el pájaro te va sacando criaturas de esta, evidentemente es el más problemático de todos. Bueno, el pop está recibiendo bastante. Tengo que averiguar dónde he conseguido el mejor equipo ahora mismo de inventario para los personajes. Creo que está quedando un poco, pues sea anticuado. El pop tiene otras 52 de vida. Seguramente tengo caramelos. Un caramelo que son 100. Ya está. Vamos más tranquilos. Un poca vida de los cómplices. Yo creo recordar que cuando me lo basé en Super Nintendo tenía como 600 y pico de vida. Los tres... Uno tenía 650 y pico, me acuerdo. O sea, el personaje siempre tiene que ir por delante. Pero... Vale. Aquí me parece que hay soldados. Por el ruido. Ah, esto me da mucha rabia. A veces haces el ataque y como que se lo pasan por donde quieren. Cuidado, cuidado. Bien. Muy bien. Muy bien. Nos queda ese escorpión. De tres ataques solo uno. Bien. Quiero un sitio para grabar, por favor. Un eco por el camino. El día bien. No puede ser, tío. Que eso lo hayamos fallado. Están bien. Uh! O... Apatoso. Hm. Quita, eh? Se ha quedado buggeado Déjalo, déjalo, tranquilo Nah, traeció Vale, vamos a cargar al tope Y vamos a ir por el otro Despacito Ahí ¿Cómo que 8? Vale, menos mal, subí de nivel En cofrecito En cofrecito Bueno, otra vez, tío Siempre que subo de nivel Ah, es que el chiste ya vale No tenemos tarro de miel Esto ha sido un error Es un error grande, ¿eh? No llevar tarro de miel Con las cargas mecánicas Wow No lo ponen a pares Como si no hubiera suficiente con una Vale, estamos Labro no labro Lo que he gastado, ¿no? Bueno, hay un pajarraco Vamos a cargar De todo Y así conseguimos Sorprenderlo y darle el golpe para Oh, está chapao esto Perdón Perdón Listo, qué tramposos Qué tramposos, tío Claro, parece una tontería Pero te puedes quedar un buen rato ahí Incluso Desistir del juego Muchas veces, ¿eh? Son cosas que se ven Pero Pero ¿Y si no te fijas? No sé si irá bien Si veis el vídeo Y os habéis quedado atascados también Pues Una cosa Es buena también Recurrir a vídeos así Para poder avanzar Ay, mira La que está liando el bicho este, tío En serio Veo Machacar allá Mira, tío Mira Métale un exploder aquí A este Al kimono wizard Porque me tiene ya amargado Hala Subió Karen No, aquí parece que soltaron todos los enemigos La verdad Que le he quedado al juego Ojo Cuidado Ah, ole Zona de descanso ¿Tú me has agraado la partida? Tenemos dinero de sobras Vamos La espada Me la afojas, por favor El hacha También La lanza Oh, el hacha tiene doble La lanza también O otro 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 Tenemos también el látigo El arco El arco Y el boomerang El boomerang también Y con esto tenemos listo Grabar la partida no grabas, ¿no? A ver, aquí está la zona de descanso A ver, aquí está la zona de descanso Me he dejado el parís ¿Qué? No hay... Me he dejado el parís Me he dejado el parís Y aquí está la zona de descanso Y aquí está la zona de descanso Eso es, ya nos ha dado un bus a nuestras vidas, pero no hemos grabado, Cris y aquí no hay sitio para grabar, no está Neko, no hay nadie de confianza en ningún tendero, no sé por qué van estos dos cargados a tope, que no hay enemigos aquí. No hay enemigos, pero entonces, bueno, pues lo vamos a dejar en esta parte, en este capítulo, y en el siguiente continuamos esta magia. Vamos a borrar este continente subterráneo, a ver si encontramos ya por fin a los enemigos. Espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dad like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!